millones de pesos y si vos no tenés esos recursos, ese familiar tuyo no se puede movilizar, ni siquiera puede volver a tu casa, porque no puede vivir sin ese aparato. Y a mil kilómetros de distancia hay alguien que dice, pero ¿qué te parece si empezamos una campaña solidaria? Y no sólo eso, porque todos la conocemos a Analia desde lo que hace, porque no es sólo movilizar la campaña, es buscar el lugar donde comprarlo, donde comprarlo más barato, ¿quién te lo va a traer? Porque hay que traerlo del exterior. Todo esto que yo les estoy adelantando es real, vino pasando en las últimas 48 horas, por eso la invitamos a nuestra querida amiga Analia Colasso Videgain para que hable con nosotros de esta campaña por José Lim, presten atención. Ana, ¿cómo estás? Somos Silvia, Marcelo y Laureano. Hola Silvia, Marcelo y Laureano, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te enteraste de este caso de José Lim? Y yo estoy en red con muchos solidarios de todo el país y una solidaria me etiquetó en el caso y bueno, entonces intenté buscarle la solución porque en realidad BIPAP hay mucho, que es el equipo que ella necesita, pero este específicamente es muy particular porque tiene autonomía propia, porque tiene, si se corta la luz, por ejemplo, tiene un backup de 10 horas para poder seguir asistiendola. Ella está tracheotomizada, con lo cual también tiene que ser el flujo de oxígeno superior a los comunes, así que todos los que le fui pasando, que fui encontrando para poder comprar, ninguno, ninguno le servía. Muy bien. Y bueno, fui pidiendo presupuestos en Argentina, los muy contados que lo tenían usado me pedían 4.900 dólares. Bien. Y el que están ofreciéndoles, ¿cuánto cuesta? El que me consiguieron en Inglaterra sale 1.300 dólares. Ah, bien. Mucho más económico. Sí, pero igual hay que coger la plata. ¿Y qué costo tiene traerlo? En este caso ninguno, porque una de las personas que siempre colabora en mis causas, que vive en Estados Unidos, en Miami, precisamente en sí. Yo le planteé el caso, él se ocupó de buscarlo, de ayudarme a buscar, bueno, y encontró uno en Inglaterra, entonces él lo pidió a Inglaterra, de Inglaterra viene a donde él vive y de ahí viene a la Argentina. Él se va a encargar de que alguien me lo alcance hasta Argentina. Bien, contanos cómo es la campaña para juntar la plata para comprar esto. Y bueno, inicié la campaña como todas, pedí que 14.000 personas me donen 100 pesos, siempre mi suma son los 100 pesos, que hoy no comprás ni un caramelo. No, hoy pedí 1.000. Sí. Pero bueno, entonces pienso que sea la manera de que, por ahí no tengo toda esa cantidad de seguidores en Twitter, solamente tengo 3.000 y pico, pero bueno, en este momento estamos ya acariciando el 90% porque hoy se sumó un equipo más que necesita, que no se lo habían pedido. Cuando llegó el pedido escrito del Garrahan se apareció un equipo más. Pero bueno, ese es más accesible, ya he hecho dos campañas para ese mismo equipo hace nada, este mes dos. Así que ese lo voy a conseguir acá en la Argentina, ya lo tengo encaminado. Pero bien, o sea, una persona donó un 90% y para mí casi me desmayo cuando vi el aporte. Eso te iba a preguntar porque me enteré que llegó un aporte cercano al millón de pesos y ¿cómo lo notaste? ¿Te avisó o directamente apareció depositado? No, me entró la notificación y la persona me mandó un mensaje avisándome y la verdad que nada, se me caían las lágrimas. Sí, sí, sí. No lo podía creer. ¿Y cuánto tiempo duró esta campaña? O sea, dura. Empezó ayer, a la noche. O sea. Ayer, a las dos horas ya tenía más de un millón de pesos. Qué grande, qué grande. Contanos qué podemos decirle a todos de Joselín, cómo empieza su problema, la necesidad de este aparato porque si no, no puede volver a su casa. Bueno, Joselín tiene 7 años, a los 4 años tuvo el virus de Guillain-Barré. Y ahí le quedó una secuela de no poder volver a caminar. En esta instancia sus papás se separan y su mamá la deja a cargo de su abuela junto a sus hermanitos de 14 y 5 años. Así que ella hoy está, sus hermanitos están al cuidado de su papá y la abuela está internada con Joselín desde abril en el Garrahan. Ella reincide, a los 4 años tuvo la primera vez Guillain-Barré y ahora a los 7 reincide que un caso en un millón puede reincidir que le vuelva a dar Guillain-Barré. Y a ella le volvió a agarrar, solo que esta vez le atacó el diafragma y le impide respirar con normalidad. Entonces por eso necesita este equipo que se llama Estelar que es el que le daría la posibilidad de volver a su casa, a ella y a su abuela obviamente. ¿Y es un equipo que tienen que usarlo de por vida? Y los médicos prevén que tal vez con el tiempo pudiera llegar a usarlo pero todo depende de cómo ella sigue evolucionando. Hasta ahora con el equipo ella subsiste normalmente. El otro equipo este que falta es un oxímetro de banco que lo que hace el oxímetro es censar permanentemente la oxigenación que ella va teniendo en tiempo real para ver si necesita más oxígeno o no. Entonces crea pautas de alarma que le va avisando a quien le esté cuidando que necesita más oxígeno del que está recibiendo en ese momento. Y el otro equipo también estaría en intenciones de todo lo que necesite poder seguir donando nosotros como para que puedan comprar lo que necesite. Sí, ahora falta comprar el otro equipo. Estamos a unos 200 mil pesos de llegar al objetivo. Por eso es que la campaña no la bajé ni nada. Estoy esperando a llegar al monto ese. Y bueno, mi proveedor me dejó a un precio más accesible. Siempre tengo un proveedor en Buenos Aires que me hace muy buen precio comparado con los demás. Y la verdad que eso también es muy bueno. Es muy importante porque sabe el compromiso que hay de este lado para que las cosas lleguen en perfectas condiciones. Y sabe que se hacen campañas solidarias. Entonces el precio también es un poco solidario como para que llegue al objetivo más rápido. Me imagino la abuela. ¿Vos la mantenés al tanto? ¿Le estás contando desde todo lo que viene sucediendo o no? Sí, le dije anoche que había que esperar que el equipo llegara del extranjero. Le dije la diferencia de precios que había entre acá y allá. Y hoy me mandó un audio que me conmovió un montón porque me dijo que la verdad que estaba muy emocionada. Que la verdad que era un ángel que había aparecido para darles una solución a ella. Y no, lejos de ser un ángel, yo soy una persona común. Pero la verdad que poder hallar una criatura que tiene toda una vida por delante me parece maravilloso. Felicitarte es poco. Agradecerte por cada uno de los gestos que tenés. Es porque si vos la seguís en las redes, Ana, que ahora le vamos a pedir que las recuerde, todos los días tiene una acción solidaria. Y sobre todo tiene un grupo de seguidores que le permiten concretar esos pedidos solidarios. Anita, contanos en qué usuarios te pueden encontrar en las redes. La página de Facebook es FCNA Acciones Solidarias en Facebook. En Twitter, que es donde yo manejo, digamos, todo tipo de colectas, es Ani Colaso. Así, nada más, con Y, C-O-L-A-Z-O. Y bueno, después en Instagram está la página de la fundación que es FCNA Acciones Solidarias. Anita, un abrazo grande y gracias. Gracias enorme. No, gracias a ustedes por estar siempre. Un abrazo, hasta pronto. Chau, chau. Un abrazo enorme. Analia Colaso Videgain es la titular de la fundación Ferro Club del NEA, por eso es FCNA. Puntos, al final, para quienes busquen el alia, tienen que poner el puntito. Exacto. Faltarían 200.000, imagínate. Arrancó con 4.000 dólares. Consiguió que una persona en Estados Unidos encontrara el mismo equipo en Inglaterra a mil y algo. Y esa persona se va a encargar de pedirlo y mandarlo a la Argentina sin costo. Y a su vez, tiene la posibilidad de, directamente, que llegue a Buenos Aires y que la chica pueda hacer uso de este equipo que es vital para ella. Si no, no se puede ir a su casa. Imagínate, hace un mes que esta chiquita, que bueno, la cuestión familiar pesa, la abuela se tuvo que hacer cargo y están viviendo en un hospital. Ahora, todo esto pasa porque hay obras sociales, estados, que no funcionan, que no ayudan, que, fíjate, no aparecen. Pero siempre, ¿sabes qué? Está la solidaridad de la gente. La que termina sacando adelante estas campañas tan lindas, en definitiva, porque encierran historias muy duras a veces, pero que, en definitiva, pueden llegar a tener un final feliz.